Y entramos de lleno con el primer tema de la noche, SF Reubicados, la posible reincorporación de soldados que fueron parte de la seguridad ciudadana a las filas de la Policía Nacional Civil. Con ustedes la nota. El ministro de la Defensa señaló que el próximo 30 de junio serán dados de baja 3.900 soldados y subtenientes que estuvieron en las labores de seguridad ciudadana. Estas personas fueron propuestas para formar parte de las filas de la Policía Nacional Civil, del sistema penitenciario y de las empresas privadas, si los elementos llenan los requisitos. Bueno, derivado de la expertise del personal, ellos tienen abiertas las puertas en el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, del sistema penitenciario y en temas de seguridad en el sistema privado. El jefe de la cartera añadió que los soldados serán indemnizados económicamente y dejarán de prestar su servicio el próximo 28 de junio. Quiero también dejar claro de que todo el personal va a ser debidamente indemnizado de acuerdo a las prestaciones que establece la ley. Los pagos se empezarán a hacer el 28 de este mes. Ya se cuentan con los finiquitos correspondientes y con la emisión de los cheques que se le hará entrega a cada uno de los elementos que prestaron este servicio. Buenas noches, bienvenidos a SF Reubicados. Hoy uno de los temas importantes pues se trata de la seguridad de cada uno de los guatemaltecos con este posible salto que tengan los cerca de 3.900 soldados que serán dados de baja y que estaban asignados a los escuadrones de seguridad ciudadana que daban acompañamiento a la Policía Nacional Civil. Ahora podrían reincorporarse o incorporarse en las filas de esta institución. Pero con nosotros se encuentran ya listos nuestros analistas. Luis Miguel Reyes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Daniel Herring de la casa, muchas buenas noches. ¿Qué tal? Como estamos, solo aclarar una cosa, Luis y yo no nos hemos puesto de acuerdo esta mañana para vestirnos igual. ¿Fue casualidad? Solo por si alguno está pensando en eso ahora mismo. No hay uniforme. El uniforme de SF. Bueno, pues iniciamos de inmediato con este tema. ¿Qué debería de pasar para que estos soldados pasen o den un salto a la Policía Nacional Civil o al sistema penitenciario? Y hasta la seguridad privada mencionaba el titular de la defensa. Bueno, de facto no debería pasar. No pueden dar un salto inmediato del ejército, de las filas del ejército en donde estaban, hacia tareas de seguridad ciudadana o pasar como policías. Porque para ser policía hay que pasar por un proceso de capacitación que toma, tengo entendido, cinco años. Entonces, no podrían, digamos, dejar de ser hoy soldados y mañana ser policías, como parece sugerir el ministro de la Defensa hoy. Bueno, sin embargo, pues bueno, si se hace un proceso de capacitación, pero no sé si están dispuestos a pasar por más tiempo de capacitación, porque ya siendo soldados pasaron por un proceso largo también, entonces estas personas pues no podrían ser absorbidas como tal. Ahora, el problema es que sí estamos hablando de 3.500 personas en las que el Estado de Guatemala hizo una inversión importante para capacitarlos en temas de seguridad y de la noche a la mañana van a quedarse sin empleo. Ahora, esta es una respuesta natural ante la política de sacar al ejército de las calles que implementó este gobierno, ¿verdad? Con la administración anterior del Ministerio de Gobernación. Una política que venía ya desde tiempos del gobierno de La Gana y que había estado vigente por tres gobiernos y medio, que fue el de Alejandro Maldonado, ¿verdad? Y que hoy pues ya termina y ellos tienen que irse. Lo que sí es importante es notar que, bueno, ¿qué van a hacer estas personas? Pues muchos se irán a seguridad privada o a buscar empleo en algún otro lado. Sabemos que la situación está difícil, entonces también son cosas a tomar en cuenta. Y además que el Estado va, específicamente el Ministerio de la Defensa, pues va a gastar 54 millones en las prestaciones de estas personas que hoy se dejan ir. Entonces, pues hay bastantes cosas que tomar en cuenta, pero definitivamente no es un tema sencillo. Son 3.500 personas que se quedan sin empleo de la noche a la mañana, pues como una política que ya venía implementándose. Sí, una inversión perdida, digámoslo así, del Estado. Pero, pues, ¿qué beneficio estaríamos viendo si se reflejarían estos movimientos de haber más policías en los índices de seguridad? Policías que provengan de las filas castrenses. Bueno, si es que, si eso se da, mira, si vemos la declaración del Ministro de Defensa, básicamente está más que expresar una política pública del Estado, es decir, mira, vamos a agarrar a estas personas y vamos a meterlas en el sistema de seguridad de esta u otra manera, que podría ser una opción perfectamente viable y que habría que ponerlo encima de la mesa y habría que ver cómo institucionalmente se puede homologar determinados conocimientos y hacer un proceso de transición. Esto no es algo extraño, ni muchísimo menos. Una forma en otros países de entrar en fuerzas y cuerpos de seguridad civiles es el ramo militar. Eso es algo perfectamente válido y perfectamente... A lo mejor aquí, por la historia y la carga histórica, se ve un poquito mal. Esto, ¿no? Y por el espíritu que había en determinadas cuestiones de los acuerdos de paz y que todavía está en discusión en una parte de la sociedad civil, pero en otros países es algo bastante natural. Pero no estaba diciendo eso. Estaba básicamente diciendo, ¿y dónde van a meter a estas personas? Y empezó a lucubrar él. Podrían irse a la policía. Bueno, pues si se van a la policía tienen que entrar a hacer todo el entrenamiento. Porque hoy por hoy no existe una posibilidad institucional para canalizarlo de otra manera. No hay una gran academia donde se comparten conocimientos y donde se pueden homologar alguno de esos conocimientos. No tenemos esa clase de sistema. Que podría ser interesante tenerlo, por cierto. Y mucho menos el tema de seguridad privada. O sea, ya cuando te dice, bueno, esta gente se puede ir ahí a seguridad privada, te está diciendo, yo no sé, no son mi responsabilidad. Esto es que se vayan donde quieran. Obviamente saben cómo agarrar un fusil. Bueno, pues que se pongan a agarrar un fusil delante de un McDonald's. Y esto es una de las tragedias de la política de seguridad en general que hemos tenido. Esta idea de que simplemente teniendo efectivos en la calle se mejoran las cosas es falsa. Sabemos que ha ido descendiendo. Es una cosa que se habla muy abiertamente. Que tenemos ocho años de descenso, casi nueve años de descenso continuado. Y que a lo mejor parte de eso ha sido el aumento de efectivos de la Policía Nacional Civil. Pero eso teóricamente explicaría muy pocas cosas. Solo con cantidad no se puede considerar que haya una mejor política pública. Tienen que existir otras razones. Y cuando ves el desdén con el que se tratan estos temas, como, mira, hay algo verdaderamente trágico en todo este proceso de policía patrullando con PNC, sí o no. Y es, todos los cambios que se están dando, se están dando por presiones externas. Se está dando porque Estados Unidos, básicamente, en el plan de la Alianza por Porferidad, se está diciendo, quiero a los militares fuera de las calles. Y en el momento en que se implementó, tampoco creo que se tuviese una política clara de cuál era el papel del ejército en esos patrullajes. Ni cómo es que se iban a coordinar las dos fuerzas con dos entrenamientos distintos y dos culturas de seguridad distintas en las calles. Entonces, todo obedece a una falta de visión política. Porque igual que los metiste en las calles, y Carlos Mendoza, de Diálogos, ha demostrado que en algunos lugares donde había patrullaje conjunto bajó, en otros donde no lo había bajó, en otros donde se lo había subió, en otros donde sí lo había bajó, tenemos, digamos, las cuatro realidades. Y básicamente no podemos decir que afectó al índice de homicidios en la idea de patrullaje conjunto. Pero ahora, de repente, tengo a estos tres mil, bueno, que se vayan. ¿Y dónde se van a ir? Pues donde ellos quieran. Y es que recordemos que uno de los, al inicio, que se mencionaba este retiro parcial del ejército, del apoyo de la seguridad ciudadana, se mencionaba que estos escuadrones o estos elementos se trasladarían hacia las fronteras para la protección, para el lugar donde debe estar el ejército y para lo cual fue creado, entre otras cosas. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que, digamos, el Ministerio de Gobernación estaba pagando por los servicios de estos soldados que integraban las fuerzas de seguridad conjuntas. Y, claro, si ahora el Ministerio de Gobernación, que además ha tenido una política de aumentar el número de policías, que, digamos, solo hablaban hace poco de que se habían grabado ocho mil policías recientemente, ¿verdad? Casi cuarenta mil elementos. Claro, entonces, digamos, se entiende que el presupuesto va a estar dirigido hacia estos policías que han sido entrenados como policías y que hoy, pues, van a salir a patrullar. Necesitan armamento, necesitan transporte, necesitan muchos insumos para hacer su trabajo. Entonces, es natural que los recursos vayan dirigidos hacia eso y no hacia mantener las fuerzas de tarea, que era una política que ya va de salida en el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Ahora, lo que sí me parece interesante es también lo que decía Daniel, estos datos de Carlos Mendoza, que son muy interesantes. Yo veía, por ejemplo, decía que en 29 municipios, en 16 subió la tasa de homicidios y en 13 bajó, ¿verdad? Entonces, al final, la conclusión a la que él llegaba era que realmente no se podía tener claridad sobre los resultados de estas fuerzas de tarea combinadas. No, no, de hecho, el resultado es clarísimo. No hubo un resultado. No genera un efecto. Ni positivo ni negativo. Esa es la conclusión final. Pero si hay otras... O no podemos decir que haya sido positivo o negativo con los datos. Pero si hay otras tareas, digamos, que se han hecho dentro del Ministerio de Gobernación, fortalecimiento institucional del Ministerio de Gobernación, que han tenido mejores efectos y que pueden, digamos, verse como causas más importantes de esta importante reducción en la tasa de homicidios, que, de hecho, en estos ocho años se redujo a la mitad. ¿Verdad? Es un tema bien importante. Y también han habido algunos operativos desde el año pasado, en conjunto con Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, donde han desarticulado bandas de extorsionistas completas. Verán unos operativos bastante grandes que han sido importantes y que definitivamente han tenido un impacto en la seguridad ciudadana. Entonces, digamos, estas cosas han sido mucho más efectivas que las fuerzas de tarea combinadas. Ahora, el problema es que si se viene sobre el país, pues hay un problema cuando tenemos a 3.500 personas entrenadas como fuerzas de seguridad que ahora se quedan sin empleo y a las que el ministro, además, los lanza a la calle y les dice, bueno, que les va a dar bien. Pero es para no tener una política definida. Pero ese es el punto. Si hubiésemos tenido una comunicación conjunta al lado del ministro de Gobernación diciendo, al mismo tiempo que estamos echando a estos, la PNC va a necesitar más efectivos. Entonces, esta es mi política de contratación de recurso humano de aquí a los próximos 2-3 años. Voy a hacer esta clase de planificación y obviamente a estos 3.000 que los estoy dejando ahora mismo en la calle los voy a intentar reubicar de esta manera porque considero que tienen una serie de conocimientos que ya son positivos y que obviamente los tengo que entrenar de una manera que puedan lidiar con problemas civiles porque hoy por hoy han sido entrenados para ejercer. Pero es que ni siquiera el ejército tenía dónde colocarlos. Ese es el problema porque se habló en algún momento de mandarlos a las fronteras. Pero ni siquiera había una política clara, digamos, de que pudieran apoyar en tareas de fuerzas contra el narcotráfico. Entonces, también, digamos, el problema de descoordinación ha sido en toda la estructura del Estado. Simplemente se les dejó en el aire. El problema es de política, de seguridad general. Nos quedamos aquí, pero sin duda hay más que hablar acerca de este tema. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerda, esperamos sus comentarios en SF Reubicados. Continuamos con el tema de la noche, uno de los temas de la noche, SF Reubicados. ¿Qué pasará con estos cerca de 3.900 soldados que serán despedidos a finales de este mes del ejército y que prestaban seguridad ciudadana acompañando a la PNC? ¿Hay posibilidad de que ingresen a la Policía Nacional Civil? ¿Qué consecuencias tiene esto? Falta de organización coordinada con el Ministerio de la Defensa. Pero una de las cosas que han quedado en el ambiente es si estas medidas podrían venir a confirmar lo que se dijo en algún momento de los intentos de militarizar la Policía Nacional Civil por el grupo que rodea al presidente Jimmy Morales. Yo creo que no. No, son dos cosas que vienen de forma separada. Ya la política de sacar al ejército de las calles, más bien es totalmente lo contrario, es sacar al ejército de tareas de seguridad ciudadana interna, que de hecho la implementa este gobierno con el ministro anterior, Francisco Rivas, que, como bien decía Daniel, pues viene de una parte de algunas sugerencias que hace Estados Unidos. Que hace Estados Unidos a un país como Guatemala en el marco de una política regional. Ahora, digamos, esto yo creo que se exagera un poco el tema de la militarización. Más bien lo que estamos viendo es que se van a quedar, porque ni siquiera, como bien decía Daniel, ni siquiera hay una política de absorber a estos soldados en la policía, sino que más bien lo que estamos viendo es que se van a quedar en el aire sin trabajo y van a la calle a buscar qué hay. Entonces, yo creo que se exagera y no podemos hablar de una política de militarización de la PNC. Más bien lo que estamos viendo es falta de coordinación entre las instituciones y falta de una política de seguridad que sea más clara. Una improvisación. Si alguien cree que los militares que rodean a Jimmy Morales tienen claro cómo llevar a cabo la política de seguridad, están muy equivocados. Y más algo tan complejo como esto. O sea, esa idea de que esto es para militarizar es absurda. Y lo ha sido durante muchísimo tiempo. Porque el hecho de que haya militares y sobre todo militares retirados no significa militarización de absolutamente nada. Otra cosa es que los chatos tengan una cultura determinada, además de determinadas acciones o estrategias que vienen del pasado militar de este país. Pero eso ya lo llevan ellos como carga personal, no es una política pública. Más bien, el ejército institucionalmente hoy, como institución, no militares concretos con nombre y apellido, sino como institución, está bastante maltratada en términos generales. Queda afectada con este... Pero lleva siendo así mucho tiempo. Y realmente, y es algo que yo creo que mucha gente no dimensiona, tú en el ejército tienes ya una serie de oficiales jóvenes que no vivieron de una forma directa la parte dura del conflicto. Y que creo que vienen con una mentalidad distinta y que tienen una idea de sus mayores que a muchos les sorprendería. Y que hay todavía una gran oportunidad de que haya cierta renovación dentro del ejército. Pero no se le trata institucionalmente bien. Y aumentando su presupuesto no es una forma de dignificarlo. Dignificarlo sería darle una política clara, una responsabilidad clara, darle un papel verdaderamente institucional y no tenerlo como lo tienen ahora. Quitándole efectivos, poniéndole efectivos, poniéndoles a hacer distintas cosas. Eso no hace bien a absolutamente nadie. Y es que todo esto, sin duda, afecta un poco, ha afectado la moral dentro de la institución. Hay incertidumbre dentro de la Policía Nacional Civil por los últimos cambios que se han dado en puestos claves. El reciente en la Subdirección de Investigación Criminal y la otra Subdirección de Asuntos Antinarcóticos. ¿Se vive incertidumbre en la Policía Nacional Civil? Como nos cuenta Alberto Cardona en esta nota. Dentro de las filas de la Policía Nacional Civil, el sentir y el malestar por el poco control de los cambios de la PNC es cada día más fuerte. Agentes de la PNC en los pasillos y en las calles indican que el ministro de Gobernación no cumple con los tiempos establecidos y reglamentos internos dentro de la PNC para efectuar los cambios. El ministro tiene cinco meses en el puesto y ha destituido en ese periodo de tiempo al exdirector Nery Ramos y Ramos, al exdirector adjunto Erwin Mayen y al subdirector de Investigaciones Criminal Estu Velasco. Después removió a Rony Espinosa, exdirector adjunto de la PNC y a Valentín Pineda, exdirector de Apoyo y Logística. En las últimas 72 horas fueron removidos de sus puestos Otzaida García, jefa de la SAIA, y Nery Benito Hernández, exjefe de la Subdirección de Investigaciones Criminal. En estos puestos llegó Tomás Canto y el subdirector antinarcótico Rafael González Winack. Bueno, ya ha escuchado usted acerca de estos últimos cambios, este sismo dentro de las altas esferas de la Policía Nacional Civil. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? ¿Es parte de una reestructuración? ¿Es en base a resultados? ¿Qué fue uno de los argumentos? Yo creo que el ministro Benchart está en una... se ha puesto a la tarea de socavar la institucionalidad que se había creado en la PNC. Son 13 cambios los que se ha dado dentro del Ministerio de Gobernación desde que él está ahí. Todo empieza pues con la salida del exministro Francisco Rivas y yo creo que esto claramente es obvio que va a afectar la moral de los agentes, ¿verdad? Porque hay un proceso de carrera de la policía que, digamos, ha venido, cierto, con tropezones y con algunos errores, pero que ha venido dentro de todo caminando de cierta forma. Entonces, venir, digamos, ahora a hacer cambios de toda la... básicamente la cúpula de dirigencia dentro de la policía, pues va a venir a afectar este proceso de fortalecimiento institucional que se había dado. Y es que sí hemos tenido algunos resultados. Entonces, digamos, no hay una justificación clara sobre por qué hacer estos cambios. Lo que sí creo que es importante y es ver cómo va a quedar la policía después de este gobierno y después de que el ministro Benchart deje la oficina, ¿verdad? Y es... yo creo que una policía un poco más debilitada. Aquí teníamos personas que tenían 15, 18 años de estar con una carrera policial y que habían llegado a esos puestos y que a la noche de la mañana los quitan. Claro, esto puede pasar. El problema es cuando ya se ve una política clara de estar quitando a todos, ¿verdad? Los que están en puestos de dirección para poner a otros que probablemente estén más dispuestos a plegarse a cierto tipo de órdenes que de este ministro. Y tampoco tanto, porque ya había cambiado a algunos y han cambiado los mismos puestos. Digamos, el puesto de Estuve Velasco, que es un puesto muy importante, lo acaba de cambiar otra vez. Entonces, ese puesto, que es el puesto de investigación, imagínense lo que implica hacer una estrategia para investigar, por ejemplo, grupos de extorsionistas. Entonces, yo tengo que tener claro, tengo que agarrar este hilo y tengo que ir tirando y estas escuchas y hacer este seguimiento para ir viendo cómo funcionan unas estructuras que son, en muchos casos, muy descentralizadas, un tanto caóticas y demás. Esto no es de que cada 3-4 meses cambies de puestos, no funciona así. Es como cambiar a ministros en las carteras, ¿verdad? Es aún peor, diría yo. O sea, porque el ministro sí tiene una connotación mucho más política. Estos son puestos que requieren de conocimiento técnico y una carrera dentro de la institución. Entonces, tú no puedes agarrar algo tan delicado como una información investigativa que se ha ido construyendo de esa manera y cambiarlo porque te das golpes encima de la mesa porque quieres construir cierta vinculación con tu persona. Una institución que tiene una dinámica de la que tú no formas parte y que está completamente ajena incluso a tu biografía, ¿verdad? Porque tampoco hemos visto un dejenjar que conozca internamente esta institución. Yo creo que son dejes de autoritario, de alguien que tiene un estilo de manejar una organización a través de dar golpes encima de la mesa, decirle a este, haz esto, ahí. Si no lo haces, te vas, y siguiente, y cosas así. Que no, de verdad no funcionan, a lo mejor funcionan, que yo lo dudo, en el sector privado. Pero cuando tú tienes una institución que tiene unas carreras de décadas en la institución, no puedes llegar a hacer eso porque la gente empieza a hablar, porque la gente no te conoce, pero no te tiene confianza. Esa idea de que Denhard ya tenía a la policía y ya cuando quitó a Neri ya la tenía, es mentira. Siempre fue mentira. ¿Por qué? Porque tienes que tirar en última instancia de personas que están dentro de la institución y tienes como que generar esta cultura de si no haces caso a Denhard cuando él dice que hagas algo y si no lo haces enseguida, te va a echar. Bueno, pues va a llegar otro que va a tener más o menos la misma cultura organizacional que se ha desarrollado en la policía, mal que bien, y que ya la gente, a lo mejor hace 10, 15 años, cuando no tenías policías que tenían un largo recorrido porque era demasiado nueva la institución, a lo mejor tenía, digamos la veíamos débil, pero ya tiene años como para que los directores de ahora sean personas que han estado toda la vida en la PNC y que por lo tanto tienen un sentido de la institución, que tienen una cultura organizacional, tú no puedes llegar a hacer lo que está haciendo Denhard es un absurdo. Y es, digamos, lo que te está hablando es de una persona que de verdad no sabe mucho de cómo funciona el Estado y que le da exactamente igual generar los daños que está generando a corto plazo porque su objetivo es otro. Y lo sabemos todos que él no ha venido a mejorar la seguridad de los guatemaltecos y generar instituciones de seguridad fuertes. Ha venido a defender determinados intereses. Y es que también uno de los puestos que se cambian es la subdirectora de Asuntos Antinarcóticos que llevaba desde 2015 en este cargo, pues en algún momento se habló de la cercanía de Denhard con el gobierno de Estados Unidos, pero ¿qué dirá el gobierno? Que es uno de los temas de interés también en la agenda estadounidense. No, yo creo que está claro que la política del ministro Denhard es primero de instalar una cultura autoritaria, pero autoritaria de acuerdo a sus preceptos de lo que es una cultura autoritaria. Yo creo que solo hay que ver el espectáculo que fueron a hacer cuando fue la toma de posesión de la fiscal general afuera del edificio donde casi que hicieron un show ahí cuasi militar para poder entrar al lugar, ¿verdad? O sea, un poco una demostración de cuál es la cultura que a él le gusta o que le gustaría implantar dentro de la policía. Seguramente aquellas personas que no se adapten a esta cultura pues serán removidas fácilmente, pero además han habido varias señales, por ejemplo, la renuncia de Adela de Torreviarte de la Comisión de Reforma Policial y en una carta donde además explicaba que no se habían tomado en cuenta sus sugerencias y que ella se sentía como excluida, digamos, del proceso, un proceso que además viene de varios años y de varios gobiernos, este proceso de la reforma policial y que pues ha tenido sus tropezones pero ha estado constante y es algo a lo que se había apostado y pues con este gobierno se... con la administración de Dejar pues se hace a un lado, también los roces que tuvo con CICIG en un principio y además se hablaba de, bueno, cuando quitan a los policías que tenía asignado CICIG, que fueron destituidos y que además después se hablaba que los tenían encerrados en un lugar y todo, o sea, muchas cosas que realmente ponen en duda la calidad de la gestión del ministro de Dejar y cuáles son sus verdades intenciones, definitivamente Daniel lo ponía muy bien, que está defendiendo y además si él tenía o tiene todavía el interés de llegar a entorpecer el trabajo de CICIG y entorpecer el trabajo también de un ministerio público que ha dado resultados en los últimos años, entonces está claro que lo que se necesita es poner en duda la gestión del ministro de Dejar y sus acciones desde que inició su... ¿Y qué cultura de seguridad tiene este hombre? Que nos lo ha explicado, que qué idea para las instituciones tiene, o sea, todavía no sabemos qué piensa este señor. Veremos qué resultados tienen estas decisiones, estos 13 cambios de Enrique Dejar desde que está al frente del Ministerio de Gobernación, vamos a un corte, pero al volver hablaremos acerca de una de las causas de la migración que es este tema de la violencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió una nueva solicitud para que Estados Unidos apruebe un estatus de protección temporal a favor de migrantes, según el vicecanciller se analiza bajo qué medidas se pedirá el TPS. Y si se ha tomado en cuenta, no de ahorita, sino se ha estado trabajando el proceso para poder presentar de ser necesaria esta solicitud con todo lo que se requiere para la solicitud. Yo creo que Guatemala no es la primera vez que hace la solicitud. En base a las solicitudes anteriores, ahora queremos documentar aún más. La solicitud fue presentada en medio de la crítica hacia Estados Unidos por la separación de padres e hijos migrantes. El viceministro aseguró que ya no se trata de la separación y que los derechos de los menores se están respetando. Sin embargo, organizaciones sociales creen que Guatemala debe abogar más por los migrantes debido a que siguen siendo deportados. Retractarse de la separación de las niñas y niños de sus familias no cambia en absoluto la política migratoria norteamericana ni la de cero tolerancia. Cambia la acción de que ya no estén separados y no estén juntos, pero la decisión de la expulsión inmediata sigue siendo absoluta. Se espera que esta semana el vicepresidente de Estados Unidos realice una visita a Guatemala, evento que según organizaciones puede utilizarse para pedir un cambio en la política migratoria. Y es que casi un mes después de que ocurriera la emergencia por la erupción del volcán de fuego, el presidente Jimmy Morales anuncia esta medida y lo hace precisamente esta tarde en su cuenta de Twitter donde señala he instruido a la ministra de Relaciones Exteriores solicitar de inmediato ante el gobierno de los Estados Unidos de América el estatus de protección temporal TPS porque la política migratoria siempre ha sido una priori de mi gobierno dice el presidente Jimmy Morales en su cuenta de Twitter y pues minutos antes la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel escribía también en su cuenta personal cumpliendo con la instrucción del presidente Jimmy Morales he remitido hoy una nota al gobierno de Estados Unidos de América para solicitar el TPS en favor de nuestros hermanos migrantes en ese país menciona la canciller es correcto que el gobierno pida esta o haga esta solicitud que pues como sabemos no es la primera vez pero esta vez se utiliza un poco el tema de la emergencia y las detenciones que se han dado en la frontera con México y Estados Unidos separando familias pues es una estrategia es una idea ahora que lo vayan a lograr me atrevo a decir que no Estados Unidos no está ahorita en un momento en el que se pueda otorgar un TPS a ningún país mucho menos a Guatemala y además tarde esto viene tarde este tipo de respuestas aunque fueran bastante alocadas o alejadas de lo que se puede lograr en realidad las hubiéramos esperado en el momento en el que la crisis estalla hoy o incluso antes cuando por ejemplo se toma la decisión de traer a la embajada de Israel mucho se habló de que eso se pudo haber de alguna forma usado para poder recibir algo a cambio de parte de Estados Unidos y se hubiera hablado tal vez de un TPS en ese momento aunque seguramente la respuesta hubiera sido la misma que vamos a tener ahorita y es no ¿verdad? pero por lo menos se hubiera pensado que había una estrategia en favor de los migrantes el presidente Morales dice que la política migratoria ha sido siempre parte de su gobierno pero yo la verdad es que hasta el momento es la única vez fuera de cuando estuve en campaña es la única vez que lo veo hablando del tema de migrantes más bien lo que vimos fue que reaccionaron muy tarde de una forma totalmente incorrecta y sacrifican además al entonces vocero presidencial Heinz Heinemann y ahora pues salen con esto que no va a tener ningún resultado y que más bien parece una estrategia de taparle el ojo al macho hay que ver si de verdad hacen las solicitudes y solamente utilizaron sus cuentas de Twitter para ponerlo ahora lo cierto es que no van a lograr ni la mitad de lo que están ofreciendo pero yo tengo que decir a mí me parece muy bien es verdad que a lo mejor el objetivo del TPS no se consigue quien sabe hay ciertos factores encima de la mesa pero desde luego es una forma de decir bueno yo quiero un TPS daras estas circunstancias que TPS no me vas a dar pero que si me me vas a hacer o sea no está mal empezar la negociación poniendo digamos lo que quieres o tu resultado ideal en estos momentos y luego ya ver como vas hacia abajo a mí lo que me parece no tanto el contenido de esto sino los tiempos porque es un poquito como cuando cuestionaron o pidieron a condenaron y luego pidieron a Estados Unidos que cambiase la política de separar a los padres de los hijos nos dio a todos la sensación de que estaban a destiempo que habían salido habían tenido una reacción con Heyman pero también con un comunicado del Minex que viene a hacer una descripción de lo que estaba pasando y una descripción de la política de consulados en Estados Unidos y cuando ya México Salvador Costa Rica todo el mundo ha fijado una postura se sienten que están así como descolocados y reaccionan y fijan más o menos la misma pero esa diferencia de 24 horas es abismal porque te hace ver muy mal esto del TPS se lleva hablando desde Israel se volvió a hablar con el tema del volcán que el volcán podía ser una forma donde tristemente estamos en agenda Guatemala recibe mucha atención internacional todo el mundo está hablando de la tragedia del volcán mínimo poder aprovechar eso políticamente por el bien de los guatemaltecos entre otras cosas una negociación del TPS y esto se une al mismo tiempo con un gran escándalo que tiene una dinámica en Estados Unidos pero que involucra fundamentalmente personas de nuestro país de Guatemala como uno de los fundamentales países que dan migración y de hecho los ejemplos concretos de niñas y los audios y demás involucraban a ciudadanos guatemaltecos no lo hacen en ese momento una práctica que no es de enseñarse lo hacen a destiempo al final es como ah vas lento esto se ha hablado se habló en este programa yo recuerdo haberlo dicho del TPS hace como 10 días y lo haces hasta ahora los tiempos en política son muy importantes que ha sido un error constante de este gobierno vas lento o no tienes claridad de lo que puedes hacer y en determinado momento porque digamos ahorita hay una necesidad de paliar la crisis de los niños migrantes digamos de poder ayudar por ejemplo algunos de estos casos de padres que han sido separados de sus hijos y poder digamos poder gerenciar esta crisis por lo menos y salen con una con una solución que si bien se ha hablado como una solución pues digamos que es más de mediano y largo plazo y que ha habido momentos tal vez más oportunos para pedirlo y salen ahorita con esto que además saben yo creo que saben claramente que no se va a lograr o que ni siquiera es un buen punto de partida para la negociación frente a la crisis y que podrían más bien estar tratando de manejar esta crisis en el momento no es una política de largo plazo el TPS es temporal como su propio nombre indica es una protección temporal porque el país que recibe a los migrantes dice temporalmente no es seguro que vuelvan a sus países por la razón que sea entonces esa temporalidad es la que tienes que aprovechar para mejorar las cosas porque básicamente la utilidad de un TPS es decirle a Estados Unidos no me los deportes porque sinceramente con todo el lío institucional que tengo con toda la debilidad si me los están mandando de vuelta cuando los agarras en la frontera o cuando los agarras dentro de tu territorio me generas un mayor problema a mí entonces hazme el favor de protegérmelos temporalmente allí pero esa temporalidad hay que aprovecharla para mejorar las cosas aquí y ahí también tienes que tener un plan para aprovechar esa temporalidad lo que no puedes hacer es algo que se llama temporal considerarlo como que bueno ya conseguimos TPS mucha ya los migrantes una vez que estén ahí no nos lo van a mandar de vuelta con la alegría que nos lo mandaban antes es una mala política ahora creería el gobierno que con estas acciones de pegarsele a Estados Unidos como por ejemplo con el traslado de la embajada creería el gobierno que con estas acciones podría lograrlo o la pregunta es si lo creía si lo creía yo creo que ya les queda claro que no funciona así que trasladar una embajada es como muchas gracias tienes como ciertos digamos tienes ciertos beneficios casi todos personales bueno pero tampoco se hizo para eso nunca se pensó que fuera un tema relacionado a los migrantes o sea era un tema relacionado a tener un acercamiento con Trump para poder hablar el tema de si sigue si yo estoy de acuerdo con esa interpretación pero se podría se podría utilizar y todavía se puede utilizar como una forma de decir mira estamos muy cerca esta cercanía nos permite hablar mejor de muchas cosas no está pasando digamos no estamos viendo los logros de todo eso con Estados Unidos tampoco parecemos estar viéndolos muy de cerca pese a ciertas promesas que hay ahí con Israel igual Israel perdón como actor en la zona tampoco es gran cosa ¿verdad? no digo que no tenga ninguna importancia pero no es el actor ni mucho menos más importante ese es Estados Unidos y nos están consiguiendo grandes cosas en ese sentido y mientras tanto pues países como El Salvador son los que han estado más activos en apoyar a sus migrantes en Estados Unidos aunque el presidente Jimmy Morales diga en su cuenta de Twitter de que la política migratoria siempre ha sido prioridad vamos a seguir hablando de este tema al regresar recuerde SF Reubicados volvemos seguimos en esta recta final de SF Reubicados hablando acerca de esta solicitud que ya el presidente Jimmy Morales anunció será el gobierno de Estados Unidos que no es la primera vez pero que se estará documentando y buscando una vez más a las puertas de una visita oficial que hará el vicepresidente de los Estados Unidos al país hablábamos si es correcto hacer esta solicitud si el presidente y el gobierno del presidente Jimmy Morales está nuevamente en los tiempos o va a destiempo de hacer nuevamente esta solicitud y su pues en realidad compromiso con la población migrante que sin duda en este momento nos está observando a través de Facebook Live una gran audiencia de la población migrante que ha mostrado de alguna forma cierto descontento por la inacción hacia este sector de parte del gobierno de Jimmy Morales si es que de hecho se decía que Jimmy Morales pues gozaba de cierta popularidad dentro de la población migrante pues por su trabajo en televisión y durante campaña pues él les visita y todo entonces digamos se pensaba que alguna política dirigida a la población migrante iba a haber dentro de su dentro de su gobierno sin embargo lo que hemos visto ahora es que no han no han tocado el tema para nada y ahora que está ya la crisis se tardan en reaccionar y salen con esto que si bien señalaba Daniel es una política pues temporal ellos lo ven más como algo que pudiera solucionar el problema y dejarlo ahí por lo menos un tiempo en lo que en lo que se soluciona esta crisis ahora lo cierto es que no se están tomando medidas para solucionar la crisis inmediata de estos niños que han sido separados de sus padres y que estamos viendo el otro día estaba una madre con una protesta en frente de la embajada de Estados Unidos tratando de de que alguien la ayudara a recuperar a sus a su hijo que se había quedado en Estados Unidos digamos ahí podrían haber algunas acciones puntuales que el gobierno de Guatemala podría también entrar a negociar con el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a esta gente a recuperar a sus hijos y es que no sé si hemos visto las noticias internacionales pero algunos expertos en temas de migración hablan de que es probable que mucha de esta gente no vuelva a ver a sus hijos porque se pierden en el sistema y pasan muchas cosas y es muy complicado después ubicarlos entonces digamos si hay una crisis humanitaria urgente que debería ser tratada y donde el gobierno puede tener algún algún campo de incidencia pero si hubiera una política clara de de trabajo hacia el tema de migración pero de momento lo que estamos viendo pues es esto del TPS que más bien yo pues considero que va a ser una pared con la que se van a ir a topar Estados Unidos ha sido muy claro de hecho en la reunión que tuvieron con el presidente Trump comentaban que les hablaban de dos cosas que uno era el tema de apoyo a combate a las drogas y otro es apoyar en el tema de Venezuela ahora un tema internacional dos temas que si bien por lo menos el tema de drogas pues si afecta directamente a Guatemala pero nada tenían que ver con migración o sea la política de Estados Unidos respecto a la migración de nuestros países yo creo que ha sido clara ahorita es cero cero tolerancia y muro entonces si nos vamos a ir a topar ahí con que la respuesta de Estados Unidos probablemente y muy seguramente va a ser un rotundo no el punto también es esto puede sonar de perro grullo pero creo que Alianza para la Prosperidad es precisamente una política orientada a mira para evitar la migración hay que solucionar los problemas en la casa la administración Trump ha venido a cambiar un poquito esa filosofía y decir ¿saben qué? si ponemos un muro lo suficientemente alto esta gente no entra y ahí ya en sus países que vean lo que hace ¿verdad? porque no es nuestro problema es básicamente no si pongo un muro paro drogas paro migración lo demás me importa bastante poco de forma muy amplia muy simplificada si quieren en cualquiera de los dos casos necesitamos solucionar los problemas de aquí para evitar que la gente vaya a Estados Unidos que es lo que queremos al final y la razón fundamental porque la gente va a Estados Unidos por mucho que muchos intenten vender la idea de que es la violencia que seguramente en algunos casos lo es la razón fundamental no es la violencia no porque no tendrías ocho años continuados de bajada hasta la mitad de la tasa de homicidios y coincidiendo con el aumento de la migración a Estados Unidos o no verías que hay zonas muy pacíficas del país que son las que más migrantes proveen digamos hacia Estados Unidos proveen al fenómeno de migración hacia Estados Unidos como pueden ser las zonas del altiplano es economía la razón por la que ahora la gente se va es porque aquí no hay posibilidades de empleo porque no hay crecimiento económico porque ahí encuentran mejor calidad de vida y para ellos y para los familiares a los que les mandan las remesas ese es el fenómeno de la migración no hay que equivocarse está bien tengamos hemos hablado la primera parte del programa de política de seguridad y hay que potenciar política de seguridad es lo que uno ha trabajado yo personalmente he trabajado como investigador los últimos años en Guatemala pero desde luego la política económica es más importante en el tema de migración que la política de seguridad y esa política económica a día de hoy está abandonadísima por el gobierno alguien sabe cuál es y cuando le preguntas a los mejores economistas de este país cuál es la política económica de este gobierno no te saben responder al contrario de lo que quieren ciertos propagandistas nacionales y extranjeros nos quieren hacer ver y es que el problema de la crisis económica yo lo llamaría crisis económica lo que está viviendo el país y más que va a haber yo creo que nos espera un 2019 de mayor crisis económica que el problema es CICIC y el problema es la inestabilidad jurídica y lo quieren poner así para ponerle bajo el paraguas de CICIC todo eso realmente quien es responsable de la política económica es el gobierno no es Telmaldana en su momento no es Consuelo Porras no es Iván Velázquez ellos se dedican a hacer persecuciones penales se dedican a hacer la parte punitiva desde la fiscalía no es el gobierno es el ejecutivo ¿dónde están las políticas económicas? no es que no podemos ejecutar es que el problema es la ley de compras estás poniendo excusas ¿dónde está tu política para solucionar el problema con el peso mexicano? el problema de infraestructuras el problema de plan productivo para el país todos esos problemas que son los que están afectando y están haciendo que una sociedad joven una sociedad dinámica una sociedad que podría estar creciendo muchísimo mejor que esta esté estancada económicamente y eso tiene responsables de política pública y no es la fiscalía y no son los juzgados los responsables de política pública es la presidencia y de ahí no vemos absolutamente no estamos viendo al lado de esta solicitud de TPS una estrategia para pues el TPS sabemos que es una actividad paliativa de esta situación de frenar la migración pero no estamos viendo una política para generar empleo también pues vemos a empresarios que en medio de certezas jurídicas inciertas no han tomado la decisión también de llegar al país e invertir ¿qué debería hacer entonces el gobierno en este tema? Sí como decía Anel una política económica que pudiera ayudar en la atracción de inversiones eso es lo principal pero es que lo que pasa es que también somos una economía principalmente de consumo dicen los economistas y una economía de consumo a la que anualmente se le inyectan ocho mil millones de dólares que vienen de las remesas y eso a veces pareciera como que vemos como una noticia positiva que se están incrementando las remesas pero eso lo que estamos viendo nada más es que se está incrementando la tragedia o sea gente que arriesga la vida deja a sus familias aquí para poder ir a Estados Unidos en las peores condiciones porque no viajan en avión ¿verdad? viajan en las peores condiciones arriesgando la vida o su integridad física para poder mandar esos ocho mil millones de dólares en remesas que lo que vienen es pues a paliar la crisis pero ¿qué pasa si Estados Unidos empieza a tener una política de puerta cerrada que es de hecho lo que estamos viendo y se empieza a cerrar un poco el chorro de las remesas ¿qué efecto va a tener eso sobre la economía nacional y cómo vamos a empezar a ver como una mala noticia que se reduzcan las remesas ¿verdad? cuando en realidad lo que no estamos viendo es el drama de todas esas personas que se van en busca de mejores oportunidades oportunidades que el país simplemente no da y que no hay luces de que hay alguna dirección para poder dar esas oportunidades el plan de la alianza por la prosperidad que en su momento se vio como una oportunidad más bien se ha reducido ahora la cantidad de dinero que se va a dar a los países se ha reducido y es en puntos muy específicos los resultados de estos ya sabemos que estos estos proyectos pues los resultados son a mediano plazo y muchas veces no son los esperados entonces tampoco podemos vertir todas nuestras esperanzas en esta ayuda que viene de afuera más bien deberíamos tener claridad sobre hacia donde queremos ir lo que pasa es que también tenemos un gobierno que no ha logrado tener una visión clara de nada no tienen clara una visión de seguridad no tienen clara una visión de política exterior no tienen clara una visión ni siquiera en tema de carreteras o sea a este gobierno le han estallado todas las crisis posibles y todas las han manejado tanto a nivel de comunicación y de gestión de una forma totalmente totalmente equivocada y parece que así van a llegar al final de este gobierno más bien se han ocupado de otras cosas y su principal problema y preocupación ha sido si si y la lucha contra la corrupción entonces también ya un poco deberíamos empezar a superar estos temas y poder y poder empezar a construir un poco de país porque no tenemos institucionalidad no tenemos estado no tenemos política de nada y eso sí que nos está afectando y eso está sacando ¿a qué te refieres Luis? a que hay que empezar a hablar como si este no fuese presidente o sea hay que empezar a ignorarle digamos en la conversación pública pues es que yo yo creo que si no tenemos alguien que pueda tomar cierta dirección cierto liderazgo si el presidente no es esa figura porque el presidente es el llamado a tomar liderazgo en todos estos temas pero si el presidente está ocupado en otras cosas pues disculpe pero habrá que buscar otros actores políticos relevantes que puedan tomar ese lugar o esperar a las elecciones y que el presidente pueda retirarse creo que ahora tendrá que la población pues fijarse bien en quién votará e interesarse un poco más en estos planes de gobierno si no queremos que esto se repita y que vivamos en esta incertidumbre hay que exigirle más a nuestros políticos el último año de todos los gobiernos es el que menos atención se le pone al ejecutivo precisamente porque porque se está discutiendo qué tipo de país se quiere para los siguientes cuatro años eso podría tener connotaciones positivas porque es el momento en el que más puedes trabajar sin la clase esa clase de presión pero creo que en el caso de Jimmy Morales y teniendo en cuenta que se están adelantando las elecciones eso ya está empezando un poquito antes yo creo que los últimos tres meses vamos a tener casi dinámica muy parecida a la que podíamos tener de enero a marzo los últimos tres meses van a ser así y luego ya olvidate de 2019 va a ser concentrado totalmente en la campaña y el presidente va a dejar de importar si es que importa algo ya porque es una tragedia a menos que está en más crisis que él no sepa manejar lo que pasa es que incluso con las mismas certas disparibus digamos va a importar va a importar bastante menos y creo que es la tragedia de esta persona que realmente llegar a un gobierno sin tener prácticamente nada claro y tener eso bueno si se va a ser recordado lo que pasa no sé si va a ser también recordado pero va a ser recordado hemos llegado al final se nos ha acabado el tiempo gracias a nuestros analistas por acompañarnos recuerde el día de mañana a las 10 de la noche una emisión más de Sin Filtro buenas noches no sé si va a ser no sé si va a ser no sé si va a ser conmigo no sé si va a ser no sé si va a ser ha que si va a ser no sé si va a ser